Todos nos quedamos sorprendidos cuando Catalina regresó del más allá. Nadie se lo esperaba, pero fue el gran final de la primera temporada de Sin Seno, Si Hay Paraíso. Así que aquí vamos a ver qué espíritus la trajeron de vuelta. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Estefany, pero tú me puedes decir Tefa. Y bienvenidos a un nuevo resumen de telenovela. Tengo que agradecerles por todas esas vistas que tuvo la primera temporada en mi canal. Y tengo que decirles que bajaron el video. No fui yo, fue YouTube que me borró el video. ¿Yo qué puedo hacer contra eso? Pero gracias, fueron casi 50.000 vistas y voy a tratar de resubir el video y editarlo para que... Hay una secuencia. Así que gracias nuevamente. Sin más que hablar, vamos con la segunda temporada de Sin Seno, Si Hay Paraíso. ¡Estamos listos! Volvamos al pasado. La temporada comienza cuando recordamos cómo le dieron vuelta a la Catalina. Bueno, eso pensábamos. Ya nos dimos cuenta que al final estaba viva. She's alive. La cosa es que la Catalina tenía pulso y el Dr. Santiago, es este que está acá, la va a salvar. Abrimos paréntesis para decirle que esta mujer se llama Soraya y es la eterna enamorada de Santiago. Mientras tanto, la diabla la estaba pasando bomba con el marcial. Se estaba llenando de todos los millones de él. Ese viejo vivía más engañado. Bueno, gracias al Dr. la Catalina se salvó. Si no, no teníamos temporada tampoco. Y como era de suponerse, el Dr. se enamoró de la Catalina. Ahora, el jefe de la TEA, o sea, la TEA, va a buscar a Catalina al hospital para que la den por morida. YouTube, no estoy diciendo ni una palabra mala por si acaso. Y le cambian la identidad, ya que ella los había ayudado para entregar al Titi y meterlo a la cárcel. Entonces, como que la van a proteger. Mientras que la diabla ya anda traicionando al viejo ese del marcial. Por viejo verde le pasa. Y la pura y santa de la Doña Hilda con Bobeiro ya están embarazados. Catalina se recupera, pero Doña Hilda sí cree que le mataron a la niña. Ah, pero para estar embarazada del novio. Ay, si no le da pena, no, no le da pena. Aunque la Catalina anda haciendo tratos con la TEA para atrapar y declarar en contra de otros narcos. Es que ella sabía mucho de ese mundo, ustedes saben. Nace la Catalina pequeña. Y Catalina la Grande se va para los United States. Pero antes de irse, Santiago le declara su amor. Era tan obvio. La diabla ya anda disfrutando de la fortuna de Marcial. Porque le había dicho que espera un hijo de ella. Aunque no lo está esperando, así que lo tiene que hacer ya mismo. Por eso se mete con su colega, el Octavio. Y es donde tienen a Daniela. Mientras tanto, el Titi y el Marcial se encuentran en Canadá. Y se anda defendiendo las espaldas. Porque es un lugar muy duro, muy duro. No se preocupen que ahí le mandan a otro narco también. Ya que la Catalina declara en contra del Cardona. Ese con quien ella perdió su... Sí, sí, por primera vez. Fue el Cardona. Acuérdense, la primera temporada. El jefe de la TEA, Martín. También está enamorado de la Catalina como posible. Y la va a ayudar para que su familia esté a salvo. Así que contactan a uno de sus amigos, el Jota. Para que él le cuente todo a Cata. Si algo llega a pasar con su familia. Catalina la Grande por fin se decide. Y le da el sí al Dr. Santiago. Mientras que la Diabla anda mandando a su amiga Paola de Mula. Pero es una trampa, Paola. La Diabla va a delatar a Paola para pasar más cantidad de azúcar por otro lado. Ahora entendemos por qué la Martina se quedó solita. Y se volvió la proxe del barrio. Mientras tanto, Santiago está en casi algo con la Soraya. Y casi, casi, casi que lo consigue. Pero que el Santiago dice, no, yo no puedo porque amo a la Catalina. Ah, sí, no, pero para darte tremendos besotes ahí. ¿No te acordaste de la Catalina? Pues... Catalina después de tanto entrenamiento ingresa a la TEA. Ahora será un agente encubierto. Y se casa con Santiago. Mientras que la Diabla anda por el lado malo. Y se hace mucho más poderosa en el negocio. Ahora sí, vamos al presente. Catalina ya tiene una familia. Pero recibe la llamada de Jota. Donde le cuenta todo lo que le hizo la Diabla a su familia. Que los mandó a la cárcel. Que hizo que Nachito se convirtiera en Zika. Que hizo Catapún la casa de la Catalina. Y que ha morido, ha morido y ha morido gente por culpa de la Diabla. Entonces la Catalina se emperra. Y va por la Diabla a Colombia. Es donde nos quedamos en la primera temporada. ¿Se acuerdan de donde ella atrapa a la Diabla? Y todos nos quedamos... ¡Ah, la Catalina está viva! Ellas se dicen sus cositas, se pegan. Y también atrapan a la Daniela. Pero la dejan libre porque no tiene ningún cargo. Es solamente la hija de la Diabla. Además, para que sufra. Para que sufra sola. A la Diabla la llevan a Usa para un juicio. Y la está pasando muy mal en la cárcel. Mientras tanto, la familia de la Cata se queda con las propiedades de Marcial. Porque Catalina es la esposa oficial de Marcial. ¿Se acuerdan? Así que la Daniela ya no tiene nada. Nomás le toca irse a la casa que tienen en el barrio. Esa casa de la abuela. En el presente, el Titi ya sabemos que está fuera de la cárcel. Y ahora quiere hacer negocios sucios con la Daniela. Porque en realidad quiere las rutas de la Diabla para poder llevar el azúcar. Es socio de Gato Gordo. Y Martina es como su fiel compañera. La Martina anda enamoradísima del Titi. Pero como el Titi no tiene bandera. Le entra también a la Daniela. Y la Daniela no se queda atrás para conseguir lo que quiere. Y se mete con el papá. Bueno, el padrastro. El alcalde. Sí, sí, ese mismo. Ya que ella quiere ganar, hay un concurso de belleza que hay en la ciudad. ¿Y qué anda haciendo la mamá de la Daniela? O sea, la Diabla. Tramó un plan con sus amiguis del penal para fugarse. Como medio se intoxicaron, se hicieron las moridas. Y ahora las tienen que llevar al hospital. Es donde se fugan. Y así se van, se van corriendo. En carro, en camioneta, en yate y todo. Una suerte que tiene. Ahora empieza lo bueno. El bobeiro se reencuentra con la Catalina. Y lloran, lloran. Y se piden perdón. Pero el bobeiro anda que reclamando. Reclamando, bobeiro. No tienes cara, mijo. No tienes cara. Al final como que se perdonan. Y se dan un abracito. Ahora le toca el reencuentro con la Doña Hilda. Pero esta se nos va. Se nos fue y le dio el patatus. Así que quedó internada. Y como que le afectó un poco el cerebro. Y ya no tiene memoria. Así que la Catalina y toda su familia completita. O sea, el Santiago y sus hijos. Dejan los United States de América. Para irse a vivir a Colombia. Con su mamá. Y cuidarla de cerquita. La Daniela como está emperrada con la Catalina. La pequeña la odia. Le propone al Titi. Que la mande para el otro lado. Que le dé vuelta. Aunque no contaban que Catalina la Grande. Llega a salvarla. Y es donde ahí se conocen. Y se quedan en shock. Y se cuentan. Pues sí hermana. Yo estuve con tu papá. Le dicen. Igual se abrazan. La Diabla se reencuentra con Daniela. Después de su fuga. Mientras que el Titi. Le dispara a Marcial. Pero cómo es posible esta producción. Si no eran amigos. Está de madres el Titi. Y nuestro querido Marcial. Se va para el otro mundo. Pero su fiel aliado. El Chucky. Lo va a vengar. Así que va. Y le incendia la casa a la Daniela. Porque pues. Él piensa que. Ella lo mandó. Por otro lado. A la Catalina la pequeña. Le salió competencia. Porque Mariana. La hija de Catalina la Grande. Que le gusta el Nachito. Pues está todo fuertote. Y bonito. Así que hará de todo. Para retenerlo. Pero esto es. De todo. La niñita es. Incontrolable. Rebelde por sí. Así que le va a meter. Unas sustancias ahí. Para que le pueda hacer. Lo que quiera. Entonces la Catalina. La pequeña. Se entera. Pues. Destrozada. Queda. Y andaba por ahí. Llorando. Y el Nachito. Que no. Que le pidió perdón. Que no fue así. Y que le explica. Que la Mariana. Es la mala. Que le metió cosas. Y que él no sabía. Y la Catalina. Como que queda confundida. Y ahora llegó el momento. Llegó el momento. El reencuentro que todos estábamos esperando. Sin bling bling. No hay paraíso. Sí. El reencuentro de Catalina la Grande. Con el Titi. ¿Por qué estábamos esperando esto? Si ellos eran unos tóxicos. Se mandaron a volar la cabeza. Pero no. Nosotros ahí. Bien enamorados. Así que le dan al bailecito. Que no sé a qué venía. Pero le dan al bailecito. Y pues ahora el Titi. Como. Está solito. Ya es el duro del negocio. Así que la Cata. Va con él. Para conseguir información. De con quién trabaja. Y poder atraparlos. Sí. A todos los que están. Metidos en ese negocio. Del azúcar. Pero las cosas salen muy mal. Y la Cata. Y el Titi. Se tienen que defender. De los demás. Es donde el Titi. Se da cuenta. Que su Cata. No es la misma de siempre. Que maneja muy bien las armas. Que dónde aprendió. Si se supone. Que ella andaba. Nomás cobrando. Por su florcita. Y ahora que maneja. Bien las armas. Metralletas y todo. Además que llega la T.E. Es donde el Titi. Dice. Ay no mana. Tú eres agente encubierta. Y la Cata. Que no. ¿Cómo se te ocurre? Pelean ahí un ratito. Y lo convence. Que ella no es nada. Que ella es una simple chica de la vida. Así que escapan juntos. Por un momentito nada más. Porque luego la T.E.A. Los vuelve a encontrar. Y ahora el Titi. Es el que escapa solito. Y hacen creer. Que atrapan a la Catalina. Pero esto se pone más turbio. Para la Catalina. Martín. El jefe de la T.E.A. Tiene otros planes para ella. Que va y que le encierra a la Catalina. Porque andaba obsesionado con ella. Después de 20 años. La lleva a una casa por ahí. Abandonada en el cerro. Ya que le quiere hacer cosas muy feas. Pero ¿Quién se esperaba esto del señor? Por otro lado. El Aníbal. O sea el alcalde de la ciudad. Creía que ya era un ganador con la Daniela. Pero hijo de su madre. Que no. Que se aparece la diable. Y le dice. Tú no te vas a meter con mi niña. Oye. Así que le da unos cuantos choques eléctricos. Para que sepa. Que no se le toca a la bebé. Y lo manda al otro mundo. Porque no lo iba a dejar ahí. ¿No? Ella es mala. Ella es mala. No puede dejar a nadie vivo. Que no vas a creer. Que en esa noche de pasión que pasó. La Mariana con el Hernan Darío. Que él no recuerda. Desde que sale embarazada. Y la Catalina la pequeña. Llora. 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 Entonces se acerca a la Mariana. Y la Mariana le dice. No. Es que él me obligó. Y le cuenta otra historia totalmente diferente. Que el Nachito era el malo. Y la Catalina la pequeña. Le cree a la Mariana. Una niña que no ha visto nunca. El Nachito que hizo de todo en la primera temporada. Para salvarla. Y para estar a su lado. Pero no. Yo le voy a creer a la Mariana. No la conozco. Pero le voy a ir a creer a ella. Por eso nos cae mal, mana. Por eso nos cae mal. Mientras tanto. La Catalina la grande encerrada. Trata de defenderse de Martín. Y se da cuenta que ella no era su única víctima. Que ya habían pasado varias mujeres por esa casa abandonada. Y ninguna de ellas había salido. No. Todas estaban encerradas. Y cortadas. En la refrigeradora. Brutal ese hombre, ¿no? Al final, como saben, la Catalina no puede desaparecer. Así que se salva. Como la Catalina había estado mucho tiempo sin que nadie supiera de ella. Y Santiago tampoco. El Santiago creía que la Cata estaba disfrutando sus horas con el Titi. Y pues, ¿quién estaba disponible en ese momento? Sí. Soraya Montenegro. Así que esta vez pasan de abrazos y besos. Además, la Soraya le cuenta que se insiminó. Sin que Santiago sepa. Y nos muestran un clip así del pasado donde ellos habían acordado congelar ella sus óvulos y él sus espermas. Para que en un futuro puedan tener babies. Y la Soraya pues lo hizo sola. Porque ella vio la oportunidad y la aprovechó nada más. Así que ahora al Santiago le tocó conocer a su hijito. Que ya no está chiquito. Está grandecito. Otro que anda en los brazos de la persona que supuestamente no quieren es el Nachito. Que anda borrachito. Y la Mariana pues también se aprovecha. Otra que vio la oportunidad y dijo yo voy contigo. Ah, no les conté. Es que esta parte me da de verdad bastante pereza. Pasan como 30 capítulos. Después que la Doña Hilda pierde la memoria. La secuestra la Diabla con la Daniela. 30 capítulos creo que pasa ahí en esa casa la Doña Hilda. Pero como ella no se acuerda de ninguna. No le da miedo. No siente nada. Es más, se anda enamorando del calvo. Sí, del matón de ahí de la Diabla. Y aparte de eso. Toda su familia, bobeiro y todo ese escuadrón que hay. Se pasan buscándola como 30 capítulos más. ¿Se acuerdan que la Martina andaba enamoradísima del Titi? Pues ahora está dolida porque se enteró todo lo que hacía con la Daniela y con la otra gente. Porque el Titi no es hombre de una sola. Y la Martina no lo entendía. Así que ahí dolida va y lo amenaza. Lo apunta y todo y quiere acabar con él. Pero el Titi, como es zorro viejo, le da vuelta a su juego. Y acaba con la Martina. Me dio una pena. Porque el Titi ni un sentimiento le dio. Nada. No le tembló el pulso. Él fue y papá. Acabada. Y lo peor es cuando la deja ahí en su casa y la Paola la encuentra. Ay no, qué pena. No, muy triste, muy triste escena. Y bueno, después de 80.000 capítulos, la banda va y salva a la Doña Hilda. Entre peleas, tiroteos, balas y toda la vaina. Pero como no pueden salvarla, agarran de rehén a la Daniela. Y la Diabla tiene de rehén a la Hilda para que se intercambien. Pasan como 80.000 capítulos más y la Diabla sí se llega a llevar a la Daniela. Pero el escuadrón super heroico no nos salva. No nos salva a la Hilda. Ella sigue con las Diablas. Y ahora pues que la Diabla se le ocurrió que quiere estar con el Bobeiro. Da falta de amor la Diabla. Y elige a Bobeiro. ¿Por qué? ¿Por qué si el Bobeiro no tiene futuro? Así que va y lo seduce. Luego como la Hilda ya como que recuerda algo de su pasado. Sabe que ama a Bobeiro. Entonces la Diabla le muestra un video donde están haciendo como cositas. ¿No? Para que la Hilda se enoje, se moleste y llore. Es donde la deja libre porque supuestamente ya tiene el corazón destrozado. Va a buscar a Bobeiro y termina con él. Es lo que quería la Diabla. Tanto lío para quedarse con el Bobeiro. Por otra parte, la hija de la Catalina la Grande, o sea la Mariana. Conoce a una amiguita del barrio. La demonia. Y pues ella la convierte en prepago. Como para seguir el negocio familiar, ¿no? Y se van a ir para atrás. Porque no van a creer quién es su primer cliente. Nada más y nada menos que el Titi. Y que a este le gusta mucho porque le recuerda a alguien. Para empezar, la Mariana no se parece nada a la Catalina. O sea, no estamos mintiendo para convivir. El Titi anda bien amoroso con la Mariana luego que se enteró que es hija de la Catalina. La trata como una princesa. Y la Mariana por fin sí está embarazada. Pero no de Hernan Darío. Sino del Titi. Que se hizo. Se la hizo la Mariana. Mansión y todo va a tener. Ahora pues resulta que se acuerdan que le estaba contando que la Diabla obsesionada está del Bobeiro. Va y que lo hechiza. Lo hechiza para quedarse con él. No, no puedo creerlo. En serio. Le hizo un amarre y ahora el Bobeiro hace todo lo que la Diabla quiere. Así que su familia y los demás no pueden entender si supuestamente Albeiro odiaba a las Diablas. Ahora pues en dónde nos quedamos en el reinado. Ese reinado que le costó la vida al alcalde. La dignidad a la Daniela. Las boobies a la Catalina. By the way, paréntesis porque Catalina la pequeña se quitó las boobies. Porque ella siempre natural, nunca innatural. ¿Quiénes participan en el reinado? Es un reinado departamental. Está la Daniela, la demonia. Y por supuesto, la Catalina la pequeña. Claramente, la Diabla y la demonia han comprado gente. Pero hay otros jueces que no quieren hacer caso. Entonces la Diabla los manda amenazar a ver si así te comportas. En el desfile están todos sojitos todos disfrazados porque nadie nos damos cuenta que son ellos. Y también está la T.E.A. encubierta. Porque saben que la Diabla va a ir a ver a su hija. La que llega por ahí también es la hermana de la Diabla. ¿Y por qué dirán ustedes? Ella vivía en Venezuela. La Diabla la fue a visitar. Y le robó sus pasaportes para obviamente robarle la identidad ya que se parecen un poquito. La hermana le va a reclamar y que la Diabla le da vuelta en pleno desfile. Con un arma silenciosa. Nadie se dio cuenta. El que también estaba ahí era el Titi que fue y le reclamó a la Catalina por todo lo que pasó ahí en México. Pero igual se perdonan y quiere seguir saliendo con ella. Es que la ama, la ama. ¿Necesitamos un amor así? No, no necesitamos un amor así. Entiéndanlo. Y la Cata también acepta porque le gusta la milonga, que no se haga. Así que nos quedamos en el caos de que la Diabla se queda sin hermana. De que la Cata va a salir con el Titi. De que el bombeiro ama a la Diabla. De que el Titi está patrocinando a la demonia para que gane. Y que las finalistas son Daniela y Catalina la pequeña. Pero se van a ir para atrás porque no sabemos quién gana el reinado. Así termina la segunda temporada de Sin Seno si hay paraíso. Sin bling bling no hay paraíso. Como les dije hay muchos interrogantes que se van a saber en la tercera temporada. Esta vez he tenido que editar de manera diferente el video. Porque si no me lo bajan. Pero creo que se entendió muy bien el resumen ¿verdad? Telemundo deja de bajarte mis videos. Y a Televisa también ¿qué les pasa? Yo solo soy una persona inocente que quiere ahorrarle tiempo a los demás. Porque ustedes ponen mucho relleno. Mucho relleno. Hasta aquí el video de hoy. No te olvides de suscribirte. Así no serás parte del club de los sapos. No seas sapo mano. Suscríbete. Estás viendo mis videos ¿y tú qué? Si no estás en Estados Unidos puedes ver también el video de Amor Invencible. Porque está bloqueado por Estados Unidos pero para el resto de los países no. Les mando un besito. Chaito.